Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es martirio Música No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un camposanto No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un camposanto Que cuando las mueven el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueven el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi Ay, de mi llorona, 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 cuando al pasar yo te vi Capable con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Capable con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Que cuando las mueven el viento, llorona, cuando al pasar yo te voy ¡Gracias!